Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos con la plataforma? Ya la terminamos. Cuéntenme. Milagro, ¿qué me cuentas? Me falta todavía, maestra. Ok. ¿Y por qué número va? Cuatro, cuatro dos creo. Pero mire, la Felicito ya avanzó bastante. Hay que seguir, hay que seguir, pero la Felicito. Gracias. ¿No tiene algún ejercicio que se le haya complicado y que quiere que veamos? Este, el cuatro uno se me ha complicado. Ok, ya vamos a ir ahí. Oye, ya vamos a ir ahí. Ok. Javier, Javier, ¿cómo estamos con la plataforma? Bien, ahí vamos avanzando. Ok. ¿Por qué número está usted? Voy por la 3.7. ¿Y qué tal? ¿Cómo me le va? Bien, ahí aprendiendo. Ok. Ok, bueno. ¿Tenemos algún ejercicio? Al que quiera que vayamos. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Estamos bien. Vale, ok. Vamos a ver. Entonces, me decía 4.1. Sí, ok. Pero 4.1 es un video. Ajá, es donde habla de la lluvia. Este es el 4.1. Este es el 4.1. Este es el 4.1. Este es el video. Ajá. ¿En dónde tiene la dificultad? ¿En el siguiente ejercicio? Sí, el ejercicio. Ok, ok. Es este, entonces. Vamos a ver. Es este, ¿verdad? Ajá. Ok. Vamos a ver. Ya lo habíamos hecho juntos. Mira, por eso está en la respuesta ya. Pero igual lo vamos a revisar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que estamos ubicando acá? La palabra que complementa. Entonces, no, it's not. Vamos a ver la pregunta. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. Usted selecciona. ¿Le recuerdo? Ajá. Que si usted usa my, his, her, our, usted necesita ubicar el nombre del objeto. Pero si usted usa mine, yours, his, hers, ours, theirs, usted ya no lo usa porque ese es un pronombre. Vamos a ver acá. Are these your gloves? Mire, tiene your y tiene gloves. Vamos a ver acá. Yo. Muy bien. ¿Son esas las que he necesitado, Milagro? Sí. Ok. ¿En cuál número es que tenía mayor complicación? En la verdad, en todas, porque ahí sí me bloqueé, como dicen, y no la seguí. Ok. Ok. Vamos a ver acá. No, they are not. No, they are not my gloves. My. My gloves. Let's ask Sally. Veamos aquí el número dos. Maybe they are hair gloves. Hair. Ok. Seguimos acá. Miren, el número tres. Whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pats? Yes. ¿De quién son, verdad? Esas camisetas. De quién son, verdad? No, they are not their. No. They are not their t-shirt. Ok. No, they are not their t-shirt. Porque aquí tiene el nombre del objeto. Vamos. Sí. But these t-shirts are theirs. Aquí ya lo repito. Muy bien. Anda, manita. Ay, perdón. Vamos a ver. Are these shorts, and these shorts are yours. Very good. Ok. Number four. Hey, these are not our clothes. Our clothes. Sí, porque usted pone aquí la otra palabra. Ok. Y la última. You're right. Ours are over there. Ahí ya no menciona el qué, ¿verdad? Solamente los nuestros, ¿verdad? Ours are over there. ¿Estamos bien acá? Ok. Ok. Muy bien. ¿Hay alguien más que tenga algún otro número de ejercicio en la plataforma? Que quieran que vayamos. Yo, Ticha, yo estoy haciendo el examen todavía porque yo tuve problemas con los audios. Muy bien. Sí. Era mi computadora. Oh, ok. Pero ya lo solventó, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Me toca escuchar los audios en otra computadora. Oh. Bueno. Entonces, dígame. ¿Quiere que nos vayamos al examen? Ajá. El 13. Muy bien. La... Acá está. Esa. Ajá. Muy bien. Acá vamos ya. Acá está ya. Ah, la ve ahí, si no, esa era la que no. Vamos a ver. Complete la conversación. Rellene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo ser o estar. Hola. Excuse me. Are you Miss Brown? ¿Es usted la señora Brown? No. I am not. Esa era la que no. She is over there. Ella está por allá. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Ok, teacher. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene algún otro ejercicio? No? Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces de los que ya están en la sección 5. ¿Cuál es el primer tema de la sección 5? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Sí? La pronunciación de los países es verdad. No, esa es la 4. Ah, la 4. Estamos con nacionalidad, sí. Nacionalidad. Sí. ¿Cuál era el de la sección 5? Nos vamos con la hora. What time is it? Y ahorita está cargando. Vamos a ver acá. Acá estamos, miren. What time is it? Let's repeat. What time is it? 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 Good. Muy bien. Vamos a hacer una breve explicacióncita y luego nos vamos a practicar. Fíjese bien. Tenemos aquí 6 diferentes escenarios. En el primer escenario tenemos la hora en punto. Para el caso es la, ¿qué horas son estas? Una. Ok, muy bien. Entonces, miren. Si usted se fija en todas, vamos a iniciar la respuesta con it's. What time is it? It's. It's 1 o'clock. Muy bien. It's 1 o'clock. Porque es la 1 en punto. ¿Qué pasa si la hora son las 3 en punto? What time is it? It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Muy bien. ¿Y qué pasa si son las 6 en punto? What time is it? It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. Muy bien. Ahí miren, no hay donde confundirlos porque la hora en punto o'clock. Y siempre usted responde con it's. It's. Vamos a ver. Vamos al segundo escenario. Vamos a partir con una línea imaginaria del reloj entre las 12 y las 6. Y siempre que tengamos los minutos de este lado, entre el 12 y el 6 de este lado, vamos a decir cuántos minutos han pasado de la hora. Para eso tengo dos formas. Yo puedo decir 1 o 5. Es la 1 y 5. ¿Verdad? Ahora bien. Si yo tengo. Pero yo le busco con ojos más o menos. Ya me lo creo. A ver. La madre ya era. Y se dice. Vamos a ver. Les recuerdo el uso de los audífonos. ¿Verdad? Muy bien. Estamos acá. Entonces, tenemos. It's 1 o 5. Siempre y cuando yo tenga un número de minutos entre el 1 y el 9, yo voy a poner la palabrita o porque solamente tiene un dígito. Ya si pasa en la 10, usted dice. It's 1 10. It's 1 20. It's 1 o 5. It's 1 o 3. Y así sucesivamente. Esa es una forma. La siguiente forma es decir cuántos minutos ya pasaron y yo digo. It's 5 after 1. It's 5 after 1. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok. Vamos acá. ¿Qué pasa si yo parto aquí en 4 el reloj? Entonces, la aguja de los minutos me queda marcando un cuarto. Entonces, yo digo. It's 1 15. Ok. O puedo decir un cuarto, ¿verdad? A quarter. A quarter. No vamos a degenerar o a cambiar a quarter. Nada de quora. No. A quarter. ¿Verdad? A quarter. A quarter. Ok. It's a quarter after 1. It's 1 15. It's a quarter. A quarter after 1. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. It's a quarter after 1. Yes. Ok. Estamos acá ahora. Tengo a la mitad el reloj. Y entonces, yo digo. It's 1 30. La 1 30. It's 1 30. En half, la L no suena, en half, la L no suena, en half, ok, it's one thirty, it's one and half. Ok, muy bien, ahora lo vamos a fijar en el aquí, otra vez la línea divisoria, pero cuando la aguja de los minutos está de este lado. Entonces yo digo, puedo decir it's one forty, que ya pasaron cuarenta de la una, o puedo decir los que me faltan, ¿cuántos me faltan? Veinte. Veinte, pero me faltan veinte, ¿para qué? Para la siguiente hora. Entonces it's twenty two, para la siguiente hora. Yo digo los minutos que ya pasaron es de la hora que estamos marcando, pero si yo digo los minutos que faltan, entonces digo la siguiente hora. ¿Estamos bien al momento? It's twenty two. Yes. Y hoy la última. ¿Qué pasa si lo que me hace falta es un cuarto de hora para la siguiente hora? Yo digo, it's one forty five, que ya pasaron cuarenta y cinco de la una, o que me falta un cuarto para la dos. Para la siguiente hora. It's a quarter to two. Yes. Ok, ¿estamos bien acá? Yes. Yes, va, tome la imagen por favor. Ready? Ready. Ready. Voy, un momento, un momento. Ready. Ready. No, no, no. Alright. That's it. Okay. Okay, vámonos entonces, me lo llevo a practicar. Very good, very good. Vámonos entonces. Thank you. Very good. Ok. Lo que vamos a hacer es leer, leer las imágenes. Buenas. Me voy incorporando. Buenas noches. Buenas noches, Marlene. Buenas noches. Lo voy a enviar a los breakout rooms. Ok. Vamos a leer la imagen que llevamos ahorita para que nos vayamos familiarizando, ¿ok? Ok. Vamos entonces. Ok. Please click on join. Ya les envié la invitación. Please click on join. Very good. Ok. Very good. Víctor, Abigail, Oscar, please. Víctor. Víctor. Oscar. 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 Mi papi, a la hora que le ocurre. ¿Cómo está llamada? Bien. ¿Cuál es el tiempo? Mami, díganle a mi papi que no me marque. ¿Es 1 o 3? Estamos repitiendo. ¿Cuál es? Estamos repitiendo, le digo. Espera, espera. ¿Cuál es el tiempo? El cuadrito. ¿Cuál es el tiempo? ¿ך 1 o 5? Es 1 o 5. Es 1 o 5 o es 5, 1. 1. 1. 1. 1. 1. 10 tendría que ser 20 to 9 20 para las 9 esto es correcto también, creo que es de las dos formas sí, de las dos formas sí, de las dos formas exacto, bueno, por ejemplo digamos que son las ¿qué? una, 25 ¿cómo sería? y 20 y 20 25 25 25 1 ¿está correcto? no, no, correcto yes ok sí yes una duda este, con relación a la sección 4 fíjese que yo no he podido ingresar no he podido ver toda la 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 sección, ¿verdad? ¿por qué? he estado desconectada de hecho no me he conectado aquí hasta ahora ¿hasta cuándo teníamos para poder hacer esa sección? la semana pasada la semana pasada pero ahorita puede ponerse al día todavía lo que sucede ¿hasta cuándo? lo que sucede es esto mire, yo le yo le yo le voy diciendo por ejemplo para tal sábado tienen que estar tienen que haber terminado tal sección de esa manera pero es para evitar que se les acumule todo el trabajo pero la plataforma está activa ahora el módulo termina esta semana que estamos iniciando quiere decir que para este fin de semana sábado, domingo a más tardar ya tienen que tener concluidos todas las secciones y los dos hasta el módulo 5 supongo hasta el módulo 5 secciones de la 1 a la 5 y los dos exámenes el de medio curso exacto y el examen final eso es para este fin de semana entonces es importante que avancen para que no se les acumule todo el trabajo porque una vez que ya aquí deshabilitemos la plataforma para empezar a verificar los resultados de todos ya no van a poder ustedes modificar o avanzar entonces imagínese que no hayan logrado el 80% corre usted peligro con su módulo ¿verdad? entonces es cuestión de estar avanzando lo más que se pueda ok pero digamos que tiene hasta este domingo para terminar todo todo 4 y 5 corre gracias ok ok seguimos entonces voy a aclarar es en la mañana es en la noche porque esto todavía no lo voy entrando yo no lo vi en esta en esta imagen que puso la teacher teacher ¿verdad? y la segunda opción es perdón que me salí antes de que terminaras dígame lo que me estaba diciendo por ejemplo si quiero decir la hora de ahorita a las 9 25 solamente es it's 9 25 yes y la otra forma it's 25 after 9 25 después de las 9 ok thank you teacher ok thank you ok continue continue Oscar le toca a usted usted no va a practicar yo vaya voy voy it's your turn vaya dice it's one o'clock it's one o'clock la otra opción es it's one um 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 alf dice o'a en a half en a half en a half en a half ok no si estuvimos hablando pero luego desapareció ay ya 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 bueno pero aquí estamos ya con Marlene milagro ok ok gracias gracias en la segunda en la tercera cuarta vamos ya it's one forty que sería la una y cuarenta milagro sí ok ok it's one forty forty ajá it's twenty two it's twenty one forty ajá y la otra sería sí y la otra opción sería it's twenty to it's twenty to do to 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 between to 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 y la siguiente is one forty five one forty five it's a quarter two to 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 who to Se lo voy a decir en los números y usted lo dice, lo pronuncia. La una en punto. Sería, is one o'clock. Is one o'clock. It's one o'clock. Three, two, three. Nos vamos, niños. Nos vamos, nos vamos. Very good. Muy bien. Teacher. Yes. Ah, en la de que es half, ¿cómo era que se pronunciaba? La L dijo que no, ¿verdad? Así es. La F. No, la L. La L no se pronuncia. Entonces usted dice half. 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 Yes. Half. En la half. Ajá, vaya, de eso me acordaba yo. Qué bien estuvieron practicando, muy bien. Aquí les va su like. Very good. Ah, gracias. Thank you. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, ¿sabe qué? Le voy a proyectar dos imágenes más y me hace el favor de tomarle fotito. Porque luego van a regresar. Ya son imágenes con diferentes horas para que ustedes practiquen. Vamos primero con esta. Si ven que los relojitos están repetidos es porque necesitamos practicar, practicar, practicar. Ay, pero hoy no tienen así las letritas. No. Esa es la idea, digamos. Esa es la idea. ¿Ya está esto? Espérenme, espérenme. Ya, very good. Ok, very good. Ahora vamos a tomar esta, por favor. ¿Ready? Permítame. Yeah, ready. Everybody? Okay. Yes. Yes, okay, bye. Yes. Ya tenemos dos imágenes para practicar. Ahí se van a dar gusto practicando, ¿ok? Okay, please click on join. Ya les envié la invitación. Please click on join. Muy bien. Very good. Very good, very good. ¿Estefani tiene la invitación? Sí, ahorita. Okay. No, 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 no tengo nada. No la tiene. A ver, yo se la envío de nuevo. Okay. Vamos a ver acá. Ya, ¿listas? Okay. What time is it? Sí. What time is it? No. It is. No, uy. It is. No, para dar la respuesta. It's. It's. It's six. One o'clock. No. It's six. Ah, twenty o'clock. No. No. One o'clock. No, porque no es exacto, ¿verdad? Uh-huh. Porque dice las seis y veinte. Okay. Ah, estás en otro cuadro. ¿En cuál están? Ah, yo en el otro. En el cuadrito que dice las seis y veinte, el que empieza ahí. Ah, ya, ya. Ajá. Oye, ¿cómo sería? ¿Quién nos ayuda ahí? Sería... It's. It's sixteen. No. Seis y veinte. Six. Six. Um. Um. Six. Eight six. Eight six. Eight six. Eight six. Of. Twenty. A ver, seis y veinte. ¿Cómo sería? A ver. Estamos dormidos, ¿ya? No. Yo pienso, it's six after twenty, o... No, it's six twenty. Sí, bien. Primero se dicen los minutos y después el número. Esa es una forma. La primera usted dice, it's six, Laura. Twenty. It's six twenty. Ajá, las seis y veinte, ¿verdad? Y luego usted dice los minutos primero, it's twenty after six. Veinte después de las seis. ¿Ya? Ok. Bye. Sigamos, sigamos. Sigamos. Ahí ya. Ok. ¿Será? ¿La primera que está? No, it's one o'clock. Bueno, ese es el mío. Ya, 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 esa ya no porque todas son o'clock, o sea, todas son en punto. ¿Y cuál es la otra que dijo vos? La otra, si querés, te la mando ahorita. Ahí ponela porque no sé cuál la hablan ustedes. Ya, no, ¿lo tenés? No, voy a... Ahí ya te la mandé. Gil, ¿verdad que es six, it's six a twenty? It's six twenty. It's six twenty. It's six twenty. Yes. It's... It's twenty after five, after six. Six. Twenty after six. Exact. It's ten twenty. Okay. It's twenty after ten. Twenty after ten. Yeah. Thanks. It's... La última, ¿cómo sería? It's... Twelve. Twelve forty. La última, la última de abajo, la tercera de abajo, la última, al lado derecho. It's one forty five, y la otra forma is a quarter two, two, two. No, 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 no es esa la que yo digo. La que dice la... Las doce cuarenta. Cuarenta. Ajá. Entonces diría... It's twelve... It's twelve... Forty. Forty. It's twelve forty, ¿sí? It's twelve forty. So, it's... Twenty to one. Pasan cinco minutos de la una. It's five after one. It's five after one. Cinco después de la una. Ahí el otro también. It's twenty after ten. ¿Ah? La que me tocaba es twenty after ten. Twenty after ten. La tercera, ¿eh? ¿Verdad? No, la segunda. La segunda. La segunda. Ah, ok. Ahora usted la tercera, ok. Se dice... It's nine... ¿Cómo es? Como hay dos maneras de decirlo, ¿verdad? Sería... It's nine twenty. O... It's a twenty after nine. Sí, pero no le ponga la A. Sí, pero no le ponga la A. No diga it's a nine. Solo it's nine twenty. Ah. It's nine twenty. No. It's nine twenty. Sin la A. It's nine twenty. Ah. ¿Twenty past nine? Sí, muy bien. ¿Twenty? ¿Twenty after nine? Sí, claro que sí. Ok. We can. Yes, sure, of course. Thank you. Ok, continue, continue. ¿Verdad? La siguiente sería... Ah, Óscar no ha terminado. Dale, Óscar. La siguiente sería... If twenty after five? ¿Verdad? 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 Milagro. Hola, hola. Aquí está ya. Sí. Es que se me había quedado... Silencioso. Diga. Hola, hola. Sigamos practicando. Ok. Milagro con la imagen. No la tengo, chico, pero si gusta la repetimos. Vale. Sí, porque yo sí la tengo. Hola. En la última vamos, ¿verdad? Ah, Marlene, ya está ahí. Sí, no sé qué pasó, o entró de último. Sí. ¿Se va integrando, Gustavo? Sí, sí, sí. Ah, vaya. Y lo mandaron. Sí, en cuál hora. Sí, Gustavo, ¿verdad? Sí, Gustavo. Ah, bueno, es que solo estaba con Milagro y de repente nos salimos ahí. Vale. Ah, pero aquí estamos. Está la teacher por ahí también. Sí, aquí la estoy escuchando. Sí, ahí está. Teacher, es que nos quedamos ahí, que no sabíamos ahí dónde estábamos. Vaya, entonces. Practicamos. Sí, sí. Solo déjenme que la imagen se me fue yo. Se me fue a mí, no la yo. Donde la encuentro. Dicho, yo solo tenía la imagen de los, donde estaban los relojes. Vamos a ver, aquí se la voy a compartir. Ah. Vale. Esa es la que yo tenía. Esa es la que usted tenía. No, la otra. Esa. Esa, esa es la que yo tenía. La siguiente. Esta, la otra no la tengo. Pero. ¿Ya la tomaron? Sí, de esta sí. Hoy sí. Ok. Voy a pasar la otra. Voy a dejar así la imagen. Dicho, pasé la otra para fotografiar. Esta. Esta. Eso. Vaya. Y la siguiente es esta. Es diferente. Sí. Ok. Yo sí ya la tengo. ¿Cuál, Ticha? Esa, la que tenemos ahorita. Ah, la dos. Ah, pues no, ya la fotografié, las dos. Muy bien. Ya agarré las imágenes de las dos. Ok. Vale. Sigamos entonces. Bueno. ¿Alguien de ustedes la puede compartir para que todos la vean? Yo no, la tengo en el teléfono. Ok, entiendo. Bueno, sigamos entonces, sigamos. Vamos a ver. De la primera captura, vamos a ver, el primer reloj. ¿What time is it? Allí, donde el reloj está a las 6 y 20. Hola. Hola. ¿What time is it? ¿What time is it? Eh, pero estaba viendo cuál de las dos imágenes. Eh, donde el reloj está a las 6 y 20. Ah. Ah, donde están todos los muy relojes. Sí, sí, solamente. Eh, hit. ¿Y hit? Sí, 60, 20. ¿Está bien así? Sí. 60, 60, 20. Y la otra, ¿sí? Ah. It's 20. It's, it's equal. It's equal. Ah, pero... ¿Cómo, ayúdame ahí, Milagro? It's equal. It's equal. Ajá. Y de ahí díselo ahora. It's equal. Uh, sixth. Sí. Las seis. Las seis. Las seis. Creo que también te digo las pasadas de las seis. Y... Ah. Sí, es que es lo que dijo, que si ya pasaba de diez minutos, se usaba esa... Ajá. Square. Square. ¿Ya? Bye. What time is it? What time is it? El segundo reloj. El segundo reloj. El segundo reloj. 20 20 20 20 20 or it is 20 20 20 20 20 it's repita por favor it is A quarter after ten, un cuarto después de las diez, ¿verdad? Ajá. Ok, ok, good. El siguiente, ¿cuál es el siguiente reloj? Miren, ¿cuál es el corriente? O sea, es a quarter to ten. Es a quarter to ten. Es a nine, forty, forty-five. Sí, good. Ajá. Estábamos hablando, teacher, con relación a la hora del minuto uno para el minuto treinta, que se va a decir, y del treinta y uno, lo que falta, o sea, lo que falta para la siguiente hora. La siguiente hora, sí. Recuerde que del minuto uno al treinta, si el número está entre el uno y el nueve, usted le agrega O, O five, O six, O two, ¿verdad? Por ejemplo, si son las nueve con siete, yo digo, it's night O six, it's night O seven. O seven, yes. Y ya cuando llega al diez, del diez en adelante, sería, it's night ten. Yes. Ok, thank you. Pero podemos usar el after, el past, también, ¿verdad? Sí, puede. Porque yo sabía que, bueno, prácticamente yo siempre lo usé con el past. Por ejemplo, eh, 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 quiero ver, eh, eleven past one, por decirlo así. La una y once, la una y once. Exacto, ¿verdad? Ok, yes, good. Y del treinta y uno sería el tú. Sí. Puede decir, por ejemplo, si tiene la una y cuarenta, puede decir, it's one forty. Puede. Pero normalmente decimos lo que hace falta, ¿verdad? It's twenty, tú, la siguiente hora. Entonces, sí podemos decir, así, y es nine, ah, vaya, vaya. Sí, sí puede. Pero estábamos pensando que, ah, vaya. Acá está, mire, yo le muestro de nuevo. Permítame un segundito. Acá estamos, mire. Acá. Mire, usted, por ejemplo, acá. Usted puede decir, it's one forty, o puede decir, it's twenty-two, tú. O aquí, mire, it's one forty-five, o puede decir, it's a quarter, tú, tú. Tiene las dos opciones. Teacher, esta duda tenía yo también. Bien, con relación de it's a quarter, solo se va a usar la letra A cuando se diga quarter. Sí, porque está hablando de un cuarto. Recuerde que la letra A significa uno. Muy bien. Ok. Ok. Muy bien. A ver, seguimos, seguimos. Excelente. Bueno, sigamos, pues, niña. Dale. Me lo llevo, me lo llevo, oye, me lo llevo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, mire, qué linda practicante, mire, en este momento. Ya estamos acá de nuevo, muy bien. Aquí va su aplauso. Mire, qué linda practicante. Muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumencito de lo de la hora, porque ya con esto, pues, prácticamente estamos terminando el primer punto de la sección y tenemos acá, ¿verdad? Acá. Pregunta, what time is it? It's one o'clock. Muy bien. Y tenemos, si la hora es exacta, it's one o'clock. Si la hora pasa, los minutos que están entre el doce y el seis de este lado, entonces tenemos, it's one o'five, en ese caso, o tenemos, it's five after one or it's five past one. Muy bien. En el siguiente, tenemos, it's one fifteen, que son quince minutos, o it's a quarter after one, un cuarto después de la una. Muy bien. La segunda línea, la hora y media, tengo acá, it's one thirty, menciono que tengo la hora más treinta minutos, o digo la hora y media, it's one and a half. En la una y media, en a half. O vuelve a pronunciar esa, este que ni me cuesta. Ok, it's one, it's one, it's one, it's one and a half. En a half. En a half. No, termina con sonido, termina con sonido, termina con sonido F. En a half. En a half. Sí, en a half. Como tú, en a half. ¿Sí? It's one and half. En a half. En a half. En a half. Muy bien. En a half. Eso es lo que se me olvida. Vamos a ver. La siguiente hora sería, mire, la una cuarenta. Entonces tengo, it's one forty, la una cuarenta, o puedo decir, puedo decir que faltan veinte para la siguiente hora. It's twenty-two, two. It's twenty-two, two. Y la última es cuando falta un cuarto para la siguiente hora. It's one forty-five, o it's a quarter, two, two. It's a quarter, two, two. Yes. ¿Estamos bien acá? Okay. Yes. Okay. Muy bien. Muy bien. Los felicito. Mire, hemos practicado mucho. Ahora bien, vamos a hacer unos pequeños recordadores. Qué cortita sentí esa hora hoy. Vamos a ver, esta semana es la última semana de videoconferencias. Quiere decir que ahora terminamos ya, nos está quedando día martes, miércoles y el jueves. El día jueves estaremos explorando el examen final, igual que como hicimos con el examen de medio curso. Luego, usted tiene esta semana hasta el día domingo para terminar toda la plataforma. Y toda es toda. Secciones uno, dos, tres, cuatro y cinco. Van los dos exámenes. El examen de medio curso y el examen final. Les recuerdo que estas asignaciones no son de ahorita. No es que ahorita les estemos pidiendo todo. Cada semana se les ha ido pidiendo determinado avance, ¿verdad? Para que no se nos acumule el material. Así es que hay muchos de ustedes que han avanzado muchísimo más, lo cual es, pero así, buenísimo. ¿Verdad? Habemos otros que vamos un poquito más despacio, pero entonces tenemos que apurarnos, ¿verdad? Así es que la tarea y la invitación es a que continuemos trabajando en la plataforma. Eso es muy importante. Recuerden que ya se están solicitando la documentación para la inscripción del otro módulo y necesitamos tener este módulo aprobado para que ustedes sean promovidos. ¿Cuánto es la nota mínima? 80. 80. Muy bien. 80 por ciento. Eso lo tienen ustedes en el cuadrito de progreso en la parte final de la plataforma. Ya hemos ido un par de veces ahí, ¿verdad? Así es que les encomiendo que avancemos en la plataforma lo más posible, ¿verdad? Y que, pues, vengamos a las videoconferencias. Ya solo nos quedan tres para terminar el módulo. Así es. Queda tarea, ¿verdad? Queda tarea. Ok. Y Che, ¿y se va a estar en la otra? Fíjense que todavía no nos han dado las asignaciones. Porque tiene la formación de los grupos y para eso se requiere un par de días. Oye, pero cualquiera de nosotros que estemos con ustedes, con mucho gusto estaremos trabajando de la mano, ¿verdad? Muy bien. Una pregunta. Gracias, Joday. Dígame, dígame. Una pregunta. Dígame por ahí. ¿En qué mes sería el otro curso? La fecha de inicio está tentativa para el 2 de marzo, ¿verdad? Pero necesitamos que todos, todos los participantes envíen los documentos. Ya estamos solicitándolos, ya estamos recibiéndolos, ¿verdad? Para que se puedan hacer, la próxima semana es verificación de plataformas, es formación de grupos, es inscripción. Así es que es muy importante que usted envíe su documentación para que no se nos quede fuera, ¿verdad? Y que sigamos. Y esa es la fecha en la que está proyectada el próximo inicio. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, los veo mañana y les encomiendo la plataforma, ¿ok? Ok. Ok. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.